Un gran día para todos, comienza marzo, gracias al Dios todopoderoso que está con nosotros. Pasamos un mes de febrero estupendo, levantándonos como guerreros por nuestra nación y vamos a continuar igual, vamos a seguir caminando en poder, en victoria, como el Señor lo ha mandado a cada uno de nosotros. Y guerrero, acuérdate que tenemos armas poderosas, tenemos poderosas oraciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La oración, la fuente de poder para cada uno de nosotros. Palabra escrita, palabra hablada. Frases que confesamos, frases que declaramos, frases que tienen poder sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre la nación y en cualquier lugar donde estemos. Hoy estoy frente a esta montaña majestuosa que el divino creador hizo. Qué hermosura de montaña. De verdad, solamente uno puede agradecerle al Señor. Y mira lo que dice Jesús en Marcos 11, 23. Porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué poder en Dios cada uno de nosotros tenemos. Le decimos a ese monte, ven monte acá. Y tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. Fe en Muná. Palabra hablada, declarada de lo que Dios ha dicho que tenemos poder y autoridad. Así que yo te invito hoy para que comencemos este mes de marzo en la autoridad y el gobierno que Dios nos ha dado. Guerrero, toma tu arma de la oración. No salgas de casa sin antes hablar con Dios. Y permite que el Dios Todopoderoso manifieste su gloria sobre tu vida y sobre tu casa y sobre todo lo que Dios nos ha dado. Señor, oramos este mes de marzo y lo ponemos bajo tu protección, bajo la cobertura de tu sangre preciosa. Señor, nuestras vidas y nuestras familias consagrados para ti, para que nos guíes. Oramos en esta hora con poder y autoridad y cancelamos toda obra del inframundo desde ahora en el nombre de Jesús y declaramos libertad emocional en cada una de las personas que me están viendo. declaramos cielos abiertos y le ordenamos a toda montaña que se quite. Todo obstáculo sea quitado por la sangre de Jesucristo. Ángeles del cielo, campen a nuestro alrededor. Ayúdenos en toda esta temporada del mes de marzo y te entregamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declarando tu unción y tu protección. Amén. Un gran día. Bendiciones.